La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cololei paloma blanca, tengo callo en la rodilla, estoy cansado de arrodillarme Cololei paloma vía, Cololei paloma blanca, siempre fui mirando al cielo, yo muriéndome del hambre Cololei paloma vía, Cololei paloma blanca, yo creo que ya se cansaron, ya no quieren escucharme Cololei paloma vía, Cololei paloma blanca, tengo callo en la rodilla, estoy cansado de arrodillarme Cololei paloma vía, Cololei paloma blanca, esta es, esta es la hora, es la hora de levantarme Cololei paloma vía, Cololei paloma blanca, siempre fui mirando al cielo, yo muriéndome del hambre Cololei paloma vía, Cololei paloma blanca, esta es, esta es la hora, es la hora de levantarme Cololei paloma vía, Cololei paloma vía, Cololei la hora santa, voy cantando al padre eterno, ya la virgen de alta gracia Cololei paloma vía, Cololei la hora santa, esta es, esta es la hora, es la hora de levantarme Cololei paloma vía, Cololei paloma vía, Cololei la hora santa Cololei paloma vía, Cololei la hora santa